Desde lejos yo vengo, lisqueño, de lejos yo vengo, paisano, solamente para buscar Santiago, solamente a gozar Santiago. Desde lejos vengo, paisana, solamente para bailar Santiago. ¡Vamos David Chávez y Ana Cristina! Hay otra pasta pone, lisqueño, hay otra pasta pone, lisqueño, que hay la pecha en Santiago, ni las pay, que hay la pecha en Santiago, ni las pay. Gracias por ver el video. Gracias.